Hola a todos y a todas, soy VisionCree, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a The Texas Chainsaw Massacre de nuevo, vale, en la batanza de Texas, vamos a echar unas partidas, a ver que tal se nos da en el día de hoy, vale, en estas nuevas partiditas que vamos a echar, y a ver si conseguimos ganarlas o que salgan por lo menos entretenidas, ya sabéis, bueno, imagino que sabréis que antes de nada se viene un nuevo DLC y con nuevo mapa y nuevos personajes, no, nueva asesina y nuevo superviviente, el 28 de noviembre sale, vale, junto a varios cambios, que van a hacer, con lo cual, ojito, vale, porque interesa bastante, van a sacar a Nancy que es la madre, nueva asesina, Dani que es el nuevo superviviente creo y luego el mapa, vale, así que bueno, estamos aquí atentos para, o sea, no creo que me los compre sinceramente, pero bueno, por lo menos para jugar versus la nueva asesina y en el nuevo mapa, que el mapa no creo que se te haga comprar sinceramente, pues estará bien, así que bueno, espero que os mola a todos el vídeo, que los disfrutéis, vamos con la primera partida, Pues bueno chicos, como podéis estar observando, nos encontramos ya en la partida por aquí, a ver que tal nos sale y a ver que se puede hacer, ok, vamos a intentar hacerlo bien, no, vamos con Cook como familia y nuestra compañera, creo que era una Sissi, vale, sí, porque la hemos visto ahí, que era una Sissi con skin de sangre, además, así que bueno, a ver si podemos, eh, hacerlo bien por nuestra parte, no, con Cook, que es colocar los candados y tal, que bueno, ahí es la cara, Con lo cual, al ser la casa, los candados van donde siempre, así que venga, vamos del tirón para allá, primero pillar esta de sangre, bien, 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 vamos a ver, vale, puedo bajar por aquí perfectamente, porque no hay barricada, que suele aparecer por aquí a veces, pero ahora está en caso de no, vale, fusil está aquí, zona mala, el fusil para, 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 para mí por lo menos, al ir con Cook, pero bueno, a ver que tal, Vamos a poner este candado aquí, luego, eh, vamos a ir por esta parte, para colocar el siguiente, aunque primero pillamos esta de sangre, que nos va a venir bastante bien, vale, segundo candado, bien, mira, escucho como pillan un cuchillo ahí abajo, eh, ahí, 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 y abriendo un hueco y todo, ojito, vamos, Vamos a colocar el, eh, último candado del tirón, ahí va, ahora los candados, los candados puestos, bastante rápido además, voy a ver si puedo pillar la última de sangre y alimento al abuelo, ok, y lo subimos al uno ya del tirón, vamos, ahí, 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 ahí está el grampa, vamos a darle, Para que suba al level one, perfecto, y a partir de ahora, pues, seguir pillando sangre, pero, sobre todo, ir escuchando, escucho pasos de superviviente, mírala, rata, ahí está, se mete por ahí, vale, la escuchamos, para que la vean mis compas, se batea por ventana, tiene, tiene que ir al sisi, eh, ah, no, que eso es En Leland, pues, bua, que tenéis que ir, gente, tenéis que ir, nada, no me lo puedo creer, macho, nos ha saltado por la ventana, eh, es que, claro, el tema es ese, como la vean tu stopista, pues, no hay cepo en ventana y nada, la veo, la veo, mira los tíos, es que, joder, cuidado, porque para defender esto ahora se va a complicar, eh, vale, el generador está en la otra parte, Pero se ha ido por aquí, eh, yo creo que va para intentar batería o algo, va, es que se ha metido ahora, me toca ir buscando, por todos lados ¿Está por allí? Mira, 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 ahí estoy viendo a una Mierda, como va a pasar por aquí, tío He visto a una por allí, eh Le pasa que ahora no la veo, pero la he visto, la he visto por esta parte Están los girasoles estos, el maizal este, como lo que sea, tú Por aquí Le he visto, tío Cuidado, eh, que no sé dónde estará Pero tiene que estar, es que le he visto, o sea ¿What? No hay nadie ¿Pero qué dices? ¿Aquí? Se ha cargado la Yuli Tú, pero que he visto a una por aquí Lo juro, eh Me, bueno, bueno Me estás vacilando, ¿no? Pero ¿Cómo? He visto a una, tío ¿Qué me estás contando? Claro que ahora está escondida Y si nos vamos Nos hace la batería La 6 está aquí, vale Yo es que la he visto, o sea, fuera bromas Fusil le parece que está bien He visto a una por ahí, tío Y no sé dónde se ha metido He mirado por todos los augustos y eso Y no está La, que, what the fuck, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, ¿dónde está? Si no hay más escondite ahí Y he mirado, o sea, no entiendo Nada Por aquí, quizá Es que, ¿qué vas? ¿A quién hay para esconderse, tío? Nada, es que estoy viendo que nos vamos de aquí Y nos hacen la batería Han apagado el generador, eh Creo que han apagado el generador, tú Ahí están con alguien Sí Han apagado el generador, me parece Es que verás que me voy Y que sabes con... Nada, tío No sé Es brutal, tronco He visto a una y ya no hay nadie Voy a volver por si acaso Por si acaso ha dicho Mira, se van Y está aquí haciendo batería o algo ¿Qué va, qué va? No entiendo nada O sea, no puedo llegar a entenderlo Están fuertejeando ahí, eh Vale, nosotras no están haciendo ruido No, no, no entiendo nada, tío Es que no, no tiene sentido Es que me... ¿Qué te apuestas? Es que me voy y había alguien escondido, tío Verás Mira, mira, están ahí va Es la Connie, ¿no? Bloquea Brutal Madre mía, tú Voy a escuchar y así ayudo Venga, ahora se quedan quietos, tío Se nos escapan ¿Por dónde se nos están yendo, tío? Por el generador Creo que están yéndose por el generador Escucho pasos Mira, mira, están fuertejeando No llego ¿Cómo voy a llegar, hombre? Fierro, anda A ver si escucho y así Ayudo un poco Mira, mira, están subiendo Es el Leland Ahí, ahí Estoy marcando, chicos Es que... No sé Me voy a estar aquí pegándome a mí Sí, sí Vea por los que estoy marcando Que se lo quedan dos El Leland y la Connie Efectivamente Porque... Generador encendido, vale Es imposible marcarlos Ahí Vale ¿Quién está hablando, tío? La Sisi Pues sí, sí Que estoy marcando, eh Ok Mira, 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 mira La Connie La Connie Se ha llevado dos Bien La marco La seguimos marcando, chicos La veo, la veo Se está curando Se está curando, tío ¿Qué tal? Vale Te has llevado otra, crack Te has curado pero te has llevado otra Subes La mía, es imposible marcarla Te lo juro Ahí va El Leland no es donde está, eh Ojo Vale, está por ahí Lo veo, lo veo Efectivamente Viene, viene Se me ha gastado el poder Llevas otra Va, lleva varias, eh Nada, las puertas no están ni rotas Porque el bug de nuestro equipo Es tan bueno Que ni la rompe, tú ¡Buena! Bien Le dan fuera Solo queda Connie que está ahí La marco Venga El Leland ha muerto Buena, buena, buena ¿Qué va la Connie? La veo, la veo, la veo La veo ¿Vamos? Sí, sí, tú pasa Pasa y ven para acá Ven, ven Ven, crack Te quito No te dejo pasar por el hueco, eh Vale, se va por allí Toma, crack Muy buena, hombre Vale Buena, está bien Qué buena, chicos Ha Ha estado bien al final, eh Esta persecución Joder Bien, 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 bien Venga, fuera de ti, ratas Dios Madre mía Ha estado entretenido al final Ha estado entretenido Se nos ha escapado Uno La Ana, la Ana Se nos ha escapado la Ana solo Ni tan mal, eh Y creo que ha sido por el generador, además Por donde se ha ido la tía Creo que ha sido por el generador Pues nada, ni tan mal, eh Nos hemos cargado uno La CC se ha cargado dos Nos hemos hecho 2520 puntos Muy bien Espero que os haya molado la partida, chicos Por supuesto Pues muy bien, chicos Nos encontramos ya aquí en la partidita Vamos a ver Qué tal sale Y qué se puede hacer, ¿no? Estamos en la gasolinera Con Johnny Vamos con Johnny En la gasolinera, ¿ok? Ah, qué tal Que con Johnny Es posible que Traigamos bastantes vídeos En los cuales Bueno, es posible que os traiga bastantes vídeos En los cuales juegue con Johnny Ya que me lo estoy subiendo y tal Así que Es bastante posible, ¿no? Por ejemplo, ahora Partida con Johnny Ah, qué tal sale Que ahí le tengo subida La brutalidad al máximo Y la resistencia al 43 Eso así Que me queda Casi al máximo Pero no está al máximo Así que venga Vamos a ver Mira, ya ha puesto candado El Cook Ok Bloqueamos Obviamente Nosotros vamos a ver Si despiertan al abuelo Y podemos bajar Del tirón El Cook ahí con skin de sangre Que está bastante guapa La skin de sangre del Cook, ¿eh? La verdad Está guapa, guapa Sinceramente Vale, va a salir por aquí, ¿no? No sé por qué no pilla la sangre de ahí El pavo Pero, ok A ver si despertan al abuelo Yo voy a pillar Es que no sé si pillar sangre, tío Ah, que el Elfis ha subido No, no Lo que he escuchado Era que estaba abajo A ver, pues a ver si hay algún hueco Que tapar Bueno, primero ver Dónde está el fusible Que me interesa La válvula está aquí ¿Y fusible, tío? Está aquí No sé por qué no me lo marca Pero está aquí Vale, vale, vale Pues nada A ver si se despierta el abuelo Ahí está Justo lo digo Y se despierta Vamos, voy a bajar por aquí Vamos Y ayudamos un poquito al Elfis Que no sé si se ha subido ya Creo que no Pero bueno A ver si podemos cazar A alguna víctima Por aquí abajo Ahí están haciendo ruido Míralo La he visto, eh ¿Qué tal? Protegeando No me fastidies Justo cuando le iba a dar Le iba a dar un cuchillazo Y justo protegea Vale, vale, vale Hay que ver hacia dónde va, eh Para perseguirla Derecha, derecha, derecha Corre, corre Corre, Yoni Que se escurre la tía Se nos escapa Vale, se ha metido por la grieta Porque la he escuchado O sea, ha escuchado los pasos por la grieta Vamos ¿Están forzando algo? Vale, eso está forzado Abre, abre Están aquí, están aquí No, Leatherface Dale tú Placaje Con Johnny de una Venga, va Justo me stunea ¿Qué dices? No le he podido pegar No me jodas, tío Ha tirado derecha ¿Qué tal, gente? Dale, Delfi Dale, Delfi Yo voy a por este Derecha, derecha Se nos escapan Quita, quita Madre mía La de persecución, ¿no? Toma Ven aquí Eh, Leland Cierra puerta Muerto Buena, buena, buena Venga Leland fuera Qué bien, chicos Muy importante quitarnos a este de en medio, eh Está guapa Está guapa la ejecución esta, eh Mola, mola Mira, Leland fuera Perfecto Voy a subir ya, eh Voy a subir ya Que además así puedo alimentar al abuelo y tal Y vamos a empezar a rastrear arriba El Kuk Ahora ha puesto los candados y tal Mira, han forzado aquí Ok, va a subir el Leatherface Sí, vale Menos mal que no sale bloqueado Porque va a subir él Voy a darle esta sangre que tengo Y me pongo a buscar víctimas de nuevo Nos hemos quitado Leland Que es el que estunea y tal Uno de los problemáticos Así que bien Voy a ver qué tal está el fusil Por si acaso Vale, está nice Está nice el fusil Bien, bien A ver esto cómo está No tengo ni idea Voy a activar esto por si hay huellas Ya que estoy vigilo la de aquí también De la batería O sea, la vigilo no La reviso Mejor dicho Vamos a ver Estará bien, ¿no? Hostia, esto está forzado Venga, va Me están vacilando Míralo, mira Ah, no, no No están haciéndolo Lo han hecho ya, ¿verdad? Lo han hecho Se nos han liado ¿Ha sido la Connie? Quizá No, ha sido esta Venga, tío ¿Qué haces? ¿Tú? Y fallo ¿Qué hace? Madre mía Que casi la podría haber matado Yo creo, eh Madre mía, tío Bueno, aquí están Las huellas de esta No, ni eso Yo flipo, tío ¿Cómo se nos han podido ir por aquí, tío? Porque el cubo no vigilaba nada No sé si es que no ha vigilado El cubo ¿Qué ha hecho, tío? No entiendo Pero cómo se nos han ido por aquí, macho Es que, joder Vale, al 5 el abuelo, eh Bien Nos quedan dos Nos quedan Julie y Connie No, lo pinchan Al abuelo Uno, no, no No lo han pinchado Pero estaban donde el abuelo Porque salía en peligro, eh No lo han bajado Pero estaban ahí Están forcejeando allí Mira, 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 mira Vamos Cuidado con esto que está forzado, eh Ahora sí le va a dar al abuelo ¿No? Vale, bien, bien Si no le da, mejor Por aquí nosotros La cortamos el camino Voy a quitar la habilidad Estamina, estamina Recupera estamina Para darle a saco Mierda ¿Por qué el cubo no rompe eso, tío? Es que Dios De verdad Vale Buena Venga, tronco Dale, buba Dale, dale Este tiene que estar nada La Connie y tú ¿Se la carga? Se la carga Buena Eso lo queda la Julie, eh Y ojo Voy a irme yo para acá Porque Quizá entraba la batería A ver La vemos ahora Mírala No llego No llego, no llego No llego Se va, se va Se va porque a saber cuánto tiempo lleva haciéndolo Se va Uf He llegado de milagro, tú He llegado de milagro, chicos Qué buena He tenido que llegar Pero de milagro, eh Me parece a mí Me parece a mí que sí Se tira, se tira Se ha tirado Se ha tirado Pero tiene que estar a nada, chaval Voy a bajar, eh Voy a bajar a perseguirla Del tirón Vamos Madre mía Está siendo esto movidito, tú Go Tengo que bajar, tío A ver si va a detectar el abuelo de nuevo A ver si con suerte no nos baja el abuelo Ya que es nuestra fuente de De ver dónde está En todo momento Bueno, no voy a bajar Me voy a quedar por aquí Por si sube Oh, sí, sí, sí Qué bajo Qué narices Digo, por He dicho eso porque igual subía rápido Pero nada, nada Está Mírala ¿Vas tú, Leatherface? Si va al Leatherface Se la liamos Ah, que está aquí la pava Que me cuentas Fordejeando Pero venid Pero mis compañeros Tú Y mis compañeros Dale, dale, dale Buena Bien Ahí está Venga A Julie fuera también Buena, buena, buena Joder, chaval Pues nos hemos cargado a tres Y se ha escapado la Ana Solo Muy bien, muy bien Ha estado movidita Esta última parte, eh Madre mía Mira, casi subo el poder al dos Mira, esa perca al dos Bien, esa perca al dos Perfecto Pone tan mal Nos hemos cargado uno El bug a dos Y 2815 puntos Está bastante bien, chicos Espero que os haya molado la partida Que ha estado bastante bien Claro que sí Chicos, como veis Estamos ya en partida Vale A ver qué tal Se nos da esto Y si podemos Hacer algo bien, ¿no? Por supuesto Vamos con Cook En gasolinera Ya está el bug este De espectadores A ver si El 28 Cuando salga el modelo de Efe Eso lo arreglan Que no lo sé Pero madre mía, eh En fin Vamos a colocar los candados Donde los coloco siempre yo En este mapa Y a ver qué tal Nuestro compañero es un Johnny Y aparte del Efe Vamos Así que bueno A ver, a ver, a ver A ver cómo sale Candado Ya viene el Johnny Que le escucho Míralo Ok Ha hecho ruido La víctima ya Vale Espero que hayas bloqueado Johnny, eh Me imagino que sí Vamos a abrir toda esta sangre No me quitas la sangre Vale, gracias Eh Soy un Cook Y me quita la sangre El pavo Perfecto Pues nada Venga, sal Pongo candado Y voy a poner candado En el container El tirón Vamos, vamos Candado en esta verja Vale, chicos A ver qué tal Candado Perfecto Ya metemos los tres colocados Ahora voy a intentar seguir piando sangre A ver si el Leatherface cuando suba rompe todo eso Aunque el Leatherface era nivel 0, eh En plan, con Leatherface Lo tenía nivel 0 Joder, no me quiten la sangre, amigo ¿Qué voy con Cook? Joder A ver si escucho a alguien Nada, eso es el generador No escucha nadie en un momento Pues nada Puedo pillar O sea, si pido una masa de sangre Puedo alimentar, eh ¿Está pegándose? No sé por qué ha pegado Creo que ha pegado el aire, eh Vaya, ya tengo ¿Qué hace? Macho ¿Qué haces, tío? Vamos a subirle a este al 1 ya Que hay que empezar a subirle Ahí hay ruido Eso ha sido una víctima, imagino No utiliza la motosierra No rompe las cosas Le pega a la gallina Pero este pavo, tío No, no, no ¿Qué hace? Yo flipo con la peña Te lo juro Mira, mira Ahí hay alguien, eh Le he visto Le he visto el Bubba Ok, está pegando el Johnny a una, eh Efectivamente Se tira, se tira el pozo Voy a vigilar la batería A revisarla A ver qué tal Venga, ya la rompes, ¿no? Cuando voy a entrar yo Brutal Quita A ver si oigo algo Sí Ahí hay alguien Vale, sale que se ha tirado el pozo, creo Nada, pero no puedo escucharla ahora Aquí Mira, 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 mira Ha subido por las de mano Efectivamente ¿Eh? El Leland, tú ¿Qué tal? Luego está la que he escuchado por ahí también, eh Te escucho a ti, Leland Ahí vas ¿Qué tal mis compañeros? Aunque el Leland parece que no se entera del clima Pero bueno, a ver si por lo menos el Johnny sí Vamos a marcarlo un poquito Cuidado que a mi derecha estaba Connie Que la he marcado antes Por aquí tiene que estar la Connie, tú No es más que... Mira, mírala Ah, no, no es Connie Es Connie No, era Julie, tú Y estaba un toque, buena, buena Y ahí, y se desconecta Venga, fuera de aquí A buscar otra partida Madre mía Vale, puedo subir al abuelo, eh Puedo subir al abuelo Además está aquí al lado Ah, vale Este es el Johnny, tú What the fuck No, pero no va a ir los dos, hombre Bueno, a ver, en verdad sí, ¿no? Pero es que dejamos todo el mapa además libre Bueno, yo alimento a este y me piro O sea, que se queden ellos dos con este Yo me piro a vigilar todo No vamos a ir los tres a por uno ¿Sabes lo que te digo? En plan, no es idea No es plan eso Vale, voy a avisar todo esto Ese candado parece que está bien A ver la batería He escuchado a una a mi izquierda, tú A una tía, creo que era Connie, eh Por aquí la he escuchado Dentro de la caseta, puede ser Mírala, mírala ¿Qué tal? ¿Qué tal, Connie? ¿Te tiras? Sí Vale Ahí, ese es el Leland ¿No? Sí Ok, la Connie se ha llevado tres, eh Me gusta Se la han cargado Se la han cargado Se la ha cargado el Bubba, creo ¿No? Ah, no, se la ha cargado el Johnny Vale, pues voy a marcar a la Connie Aunque bueno, queda Ana también, es verdad Pensaba que solo quedaban estos dos Pero no, no, queda también la Ana, tú ¿Qué va? Me voy a vigilar, eh Las cosas Queda también la Ana No me acordaba yo de eso Cuidadito Cuidad que no se ha forzado Igual no se ha forzado la arsionera, eh Porque están mis dos compañeros abajo, creo Bueno, ahora han subido De hecho, vale El Johnny está alimentando, bien Aunque creo que está todo bien Y el fusil no tengo ni idea De dónde está al final Ni lo he mirado Esto está todo correcto Bien El fusil Está ahí Y está bien Perfecto Esa brejada ahí A ver si le vigilan ellos Aunque yo creo que estará bien Vale, escuchamos algo No, pero han forzado eso Que esa es la de Las escaleras de mano Así que voy para allá Pero ya, eh Pero ya Mentirón Quizás a la Connie Porque antes se ha subido por aquí Y ya Mira, mira, mira Lo escucho ¿Qué tal? Efectivamente es la Connie Cuidado la estamina La estamina La estamina, tú Te has llevado otra, crack No me tiene que dar mucho a esta, eh Dale, dale, dale Buena Bien Y la marco para llevarme puntos Ahí está Vale, no escucha nadie No escucha lana, eh Cuidado Vamos a patrullar Ahora que alimenta al abuelo Ala, ya está Al cinco Al cinco del tirón Buena, buena Vale, vamos a ver Igual esto está forzadito Y no la lían No, esto está bien Vale, a ver dónde está la tía Mira, la ha forzando gasolinera Tú, rápido Rápido Que no la hace, tú ¿Ha forzado? Creo que no, creo que no, eh Ah, no, si está dentro, tú Claro ¿Qué dices? Está dentro Pues rápido Ha forzado la otra La de la derecha Corre ¿Dónde está la tía? Está aquí Nada, entre los tres No creo que se escape, eh Mierda ¿Cómo fallo, tío? Vale, vale La marco Vale Creo que voy a bajar al sótano del tirón, eh Me da a mí que vamos a bajar todos Pues yo voy a bajar y a ver si la puedo marcar y tal Está pillando cuchillos, eh Va a pinchar al abuelo, cien por cien Yo creo Está pillando cuchillos Imagino que sí Sinceramente La oigo, la oigo Mírala, mírala Ahí está Aunque bueno, ahora la va a detectar igual Voy para allá ¿Por ahí hay alguna subida? Ah, sí, se ha subido ya ¿Qué dices? Rápido Voy a subir yo por aquí Ha subido por la de... Vale, ya sé por cuál ha subido Por la de aquí De ahí detrás La veo, la veo No la pincha Forcejeando No le hago tiempo a pincharlo Perfecto A ver si sirve eso de algo He ganado He ganado el forcejeo, chicos He ganado el forcejeo No me lo puedo creer No me puedo creer que haya... ¿Cómo? ¿Lo habéis visto? Vale, vale Me ha contado aquí Menos mal Lo habéis visto, digo No me digas que no me ha contado la kill Tú Que he ganado el forcejeo Y ha venido el buba Él ha dado Y sale a la emoción De que lo mataba a él Pero no me ha contado la kill a mí Menos mal Si no me cago en todo ya Madre mía Pues perfecto, chicos Muy buena partida No se ha escapa ni Dios ¿Eh? Plenito Plenito Bueno, me refiero de que han muerto todos Nosotros nos hemos hecho a 2 Y 3740 puntos Muy buena partida GG Espero que os haya molado a todos En fin, chicos Hasta aquí este nuevo gameplay En español De Texas Chainsaw Más aquí la matanza de Texas Que ha estado bastante entretenido Y bastante bien Estas partidas Como familia Ha estado muy muy Pero que muy guapo El vídeo Espero que os haya molado a todos Y que os haya divertido Recordad que tenéis abajo en la descripción La lista de reproducción Con todos Los vídeos de El juego De mi canal Están ahí todos Y también Si os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro Increíble like Que Me apoyáis mucho de esa manera También suscribiéndoos Y En fin Me ayudáis mucho con eso Y por supuesto Gracias a eso Yo sabré que Os gustan mis vídeos Y seguiremos trayendo más de Texas Sin nada Un saludo para todos Y todas Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao